Comunicación con la profesora Norma Romera de Sagrado Corazón, profesora, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, contenta de que volverla a escuchar, ya sea mucho que no la escuchaba. Profe, el gusto es nuestro, agradecida por confiar en nuestro espacio, por proponer tantas ofertas educativas, y en ese marco, el sábado hubo colación de grados, cuéntenos, de Sagrado Corazón. Sí, el sábado hubo una hermosa colación de grados, muchos chicos concurren al instituto y muchos se reciben, porque no es nada comenzar, sino también el hecho de terminar. Perfecto. Sobre todo en Higiene y Seguridad y en el Profesorado de Tecnología, que da la posibilidad actualmente de tener tres salidas. Es muy importante. Como si tienen haciendo tres carreras, porque pueden trabajar profesores de tecnología en nivel inicial, en primaria y en secundaria. Sí, qué bueno. Cada uno de ellos elige el nivel que les gusta más. Bien, es un amplio campo laboral y esta formación incluye el sujeto de aprendizaje de cada uno de sus niveles, es decir, que los egresados tienen una buena formación, buenas habilidades y capacidades para desempeñarse en cada uno de estos niveles que usted menciona, profe. Claro, claro. Solo, como les digo, están en la parte nada más que tecnología y después hacen sus prácticas correspondientes en nivel inicial, en primaria y en secundaria. O sea que hacen tres prácticas, que es muy importante, porque las van capacitando más. Ya lo creo. Ya lo es lo que son, y ellas pueden elegir luego. Ven lo que es dar clases en inicial, en primaria y en secundaria, que son tres niveles totalmente distintos. Claro, a eso me refería que en la formación que ustedes le dan desde el Instituto Superior Sagrado Corazón, aprenden y conocen los diferentes sujetos de aprendizaje de cada nivel teniendo en cuenta las edades. Claro. Claro, porque va variando las planificaciones, todo lo que hacen, incluso las actividades. No son las mismas, de un jardín, de un nivel inicial a un nivel secundario o primario. Claro. Profe, ¿y cuántos egresados hubo el pasado sábado, 29 de junio? Sí. ¿Cuántos hubo? Sí, tuvimos casi 70. ¿70? Porque saltaron algunos, pero realmente eran 70. Bien. Saltaron como 6 o 7. Pero bien, muy lindo, y los promedios de los chicos sobre todo. Ah, qué buen dato. Sí, bien elevaditos, los promedios altos, o sea, desde la bandera, todos de 9 para arriba. Qué bueno. Pero siempre en nivel superior no son tan altos. Ya lo creo, sí. Y ahora estamos ahí en movimiento, o sea, que el Instituto nunca se queda quieto. Ya lo creo, profe. Pero entiendo aquí está. Conociéndola usted, profesora, sé. Sé de la dinámica, sé del empuje y siempre creando y pensando cosas nuevas. ¿En qué están ahora? Claro. Este año han habido cualquier cantidad de inscritos. Más de 400, casi 500 alumnos se han inscrito en primer año. Bien. En Higiene y Seguridad, en el Profesorado en Tecnología, en Recursos Humanos y en Gestión Ambiental. Están son los más floquitos. Ajá, bien. Pero tenemos una novedad. A ver. O sea, es semi-novedad. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos dos promociones que todavía no salen, ¿no es cierto? Están en distintos años. Sí. Tenemos segundo y tercer año del Profesorado de Lengua y Literatura. Bien. No sé qué problema hubo a fin de año, el año pasado, que dijeron que no iba a haber inscripción para este año, para primer año. Ajá. Parece que le habían dado a alguien el profesorado, pero nunca nos avisaron a nosotros. Ah, mire usted. Nosotros cuando llamaron a dar a cada instituto una carrera, ¿no es cierto? Sí. Bueno, nos dieron Lengua y Literatura. Ajá. Pensábamos que nos podían haber dado Matemática, Física, esas que son más afines a lo nuestro. Sí. Pero nos dieron Lengua y Literatura. Perfecto. Sí. Empezó un grupo chiquito, pero ahora está lindo. Ese segundo año está lindo. Bien. Y el tercero sí, es un poco menor, pero hay gente. Y las chicas que dan clases muy bien también. Ajá. En Sáchal también. Hace poco, no, después de principio de año, más o menos en mayo. Sí. Vimos para allá e hicieron un taller. Fueron los alumnos de acá y los profesores e hicimos el taller allá en Sáchal. Bien. Y un resultado hermoso porque tuvieron, entre ellos hicieron distintas propuestas y eso. Sí. Así que resultó hermoso. Bien, bien, qué bueno. Pero ahora está por salir la resolución y podría reiniciarse el profesorado en la primera etapa, el primer semestre, el primer año, en agosto. Ah, en este segundo cuatrimestre. Ah, bien. Ya está aprobado, pues falta que salga la resolución, ¿ven? Sí, sí, entiendo, profe. Para una nueva corte, para que inicie un primer año, otra vez este año, que no se inició la primera parte. Todavía tendríamos primer año. Sí. Bien. Porque al final lo sacaron de nosotros y no sé a qué instituto, no recuerdo yo, qué instituto se lo dieron. Sí. Pero parece que no alcanzó una matrícula, la matrícula esperada, claro. Acá como está al paso y cerca del ministerio, enseguida le dicen, ahí es un Sagrado Corazón pierdo muchas caseras. Es estratégico. Ya que lo mencionó, profe, recordemos dónde está ubicado el Instituto Superior Sagrado Corazón. Claro. En este año tenemos 700 alumnos inscritos. Bien. Hemos tenido que habilitar turno mañana, turno en fiesta y turno tardecito ya. Sí. Así que no dan abasto las chicas. Ya lo creo. Tenemos. Profe, ¿a dónde está ubicado el Instituto Superior Sagrado Corazón exactamente? Está ubicado en Avenida España, 309 Norte, esquina Pueblo Chávez. Perfecto. Frente al último predio del parque de esos edificios nuevos. Que han hecho, ahí está ubicado. Bien. Y tiene todos los horarios para ir a preguntar. Eso. Eso es importante. Desde las ocho y media, pongámosle, porque los principios están entrando y limpiando de todo, ¿no? A las ocho y media, hasta las nueve y media de la noche, tiene de corrido para preguntar y averiguar sobre cualquier carrera o cualquier problema, algún traslado, que a veces se quieren cambiar porque se pelearon con un profesor, se pelearon con un amigo, con lo que sea. Sí. Entonces, ahí se les da la posibilidad de que puedan conversar con alguien. Qué bueno. No. Qué bueno lo que está diciendo, profe, que la institución contiene y tiene una escucha atenta, una escucha activa, una escucha asertiva para con los estudiantes. Y eso es muy importante. Claro. Aparte, la cuota es una de las más bajas también. Ah, muy bien. Porque todos los, cada tanto, igual que suben a las docentes, después a la reunión y les suben la cuota a los alumnos. Claro. Entonces, nosotros, la cuota nuestra está como en una cuota del primario, vamos a ver. Qué bueno. Qué bueno, profe. Mire, o sea que nos ha dado una gran primicia, que vamos a confirmarla cuando salga la resolución, de la inscripción para una posible nueva cohorte del profesorado de Lengua y Literatura. Mira, qué bueno, profe. Esperemos que así sea. Qué lindo. Sí, qué lindo. Y es un profesorado hermoso, maravilloso, muy buscado. Y bueno, tal vez este lugar estratégico que usted mencionó, España y Pedro Echagüe, es valioso para que lleguen acá los estudiantes y no en el otro lugar que se pensó oportunamente. Sí, recuerdo perfectamente que desde el ministerio se habilitó un nuevo grupo para un departamento alejado. Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Sí, creo que fue el... Sí. Pues gracias a Dios estamos bien. Estamos esperando eso para poder dar salida a una propaganda. Exactamente. Bueno, ahora lo comentamos, pero ya está en funcionamiento la resolución, lo que pasa es que todavía no está firmada. Que lo decimos nosotros acá en secreto, ¿eh? Sí, solo en otro lugar. Lo decimos acá en secreto nosotros, que nadie se entere, pero hacemos toda la fuerza para que así sea, profe. Sí. Sí. Bueno, me encantó. Bueno, ya en Sacha quieren poner la de psicología. Ah, bien. Que Mauricio no tiene tiempo. No me diga. Y qué importante sería allá. Toda la mañana en Andacoya. Ah, bien. Entonces, al ministerio tiene que ir en la mañana. Y no le dan los tiempos, profe. Todos los días salgan temprano ellos y ella puede venir para hacer los trámites esos, porque los tiene que hacer él directamente. Exacto, claro. Porque dice que hay muchos que quieren psicología allá en Sacha. Es muy bueno, claro, claro. Así que hay que ir también variando un poco las carreras. Sí. O sea, que quieren dentro de la institución, como que no hay inscrito, pero no tampoco despejarla, porque es muy importante. Sí, sí, sí. Nosotros una vuelta teníamos, de las primeras, en altura en gestión y producción agropecuaria. Y bueno, para Sacha él vendría de 10, porque es un más al campo. Sí. Pero todo estaba enfocada en el camino a Agua Negra, porque era para enseñarle a los chicos, una, a ver cómo mejoraban el cultivo para poder presentar los productos al exterior, ¿no es cierto? Sí. Y otra, para formar personas capacitadas para ese desarrollo, el empaquetamiento, qué es lo que se debe hacer para cada una de las verduras o distintas frutas o lo que sea que se fueran a exportar. Sí. Estaba muy lindo. Pero lo enfocaron como una técnica, una agrotécnica común. Ah, bien. Porque vienen al superior, porque ya tienen una base de alguna escuela. Por supuesto, por supuesto, es así. Así que... Bueno, voy a hacer que se pueda concretar allá en la zona, que es ideal para el profesorado o la tecnicatura y también el profesorado. Profesora, la tengo que despedir porque nuestro portero, don Ismael, nos tocó el timbre y estamos finalizando el programa, pero infinitamente agradecida. Y le reitero las felicitaciones por el maravilloso acto que han vivido este sábado con todos los egresados del Instituto Superior Sagrado Corazón. Próximamente nos estaremos reuniendo para poder hablar al respecto y seguramente con la buena nueva que nos acaba de contarle. ¿Parece? Bueno, vamos a esperar esa buena nueva. Sí, sí, sí. Me va a encantar, profe. La tenemos que hacer preparando en las lataciones porque sí ya estamos en julio y después ya viene agosto con los exámenes y empiezan de nuevo. Claro, profe, ya tenemos que inscribir. Es así. Gracias. Ahora, ahora, por eso yo la mencioné, no como propaganda, sino como una novedad. Ya lo creo que sí. Seguramente va a ser, va a terminar en propaganda y va a tener muchos inscritos en el profesorado. Es así. Ya le voy a preguntar, Cecilia, que te lleve una directora. Sí. Voy a dar una vuestrita a ver cómo va todo. Pero me encantó, profe. Hasta luego. Muchísimas gracias en su persona. Un cariño a toda la comunidad. Gracias a usted, por la verdad. Estoy acá en Udac. Ah, bueno. Para hacer una receta. Así que mire usted. Pero mire, le hemos tomado parte de su tiempo. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. A usted, profe. A usted. Gracias, gracias. Muy amable. Nuestra querida profesora Norma Romero de Navas, del Instituto Superior Sagrado Corazón, contándonos este acto significativo que han vivido el pasado sábado 29 de junio, colación de grados, donde 70 egresados de higiene y seguridad y el profesorado en tecnología recibieron su título. Nos vamos. Nos vamos. No nos queda más tiempo.